Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Paola Capicha, o como muchos otros me conocen en el internet, Pao Loves Beer. Y el día de hoy, 24 de enero del 2018, cumplo 26 años. Fuck. Un año más después de los 25, y faltan 4 para los 30. Ay, bueno, todavía falta. Aunque pasen en chinga, pero bueno, todavía falta. Realmente cumplir 26 años no se siente tan WTF que a los 25. Cumplir 26 años se siente como en un punto neutro. Digamos, ya pasó el shock de que cumplí un cuarto de siglo, ya pasó un año de adaptación y aceptación de que ya tengo más de un cuarto de siglo. Hey, sigo viva. Simplemente el día de hoy cumplo un cuarto de siglo más un año. Y eso es todo. Antes de seguir hablando de lo que se siente tener 26 años, quiero hablarles sobre cómo fue mi transición de mis 25 años a mis ahora 26. Nunca, nunca voy a olvidar cómo fueron mis 25 años, cómo viví ese año de mi vida, porque en lo personal me marcó bastante. Me pasaron bastantes cosas. Tuve muchos problemas y al mismo tiempo tuve muy buenos momentos. Recapitulemos. Por ejemplo, este año sí voy a poder hacer mi chat cumpleañero el día de mi cumpleaños, porque no hice un reto estúpido donde me quemé la boca. ¿Se acuerdan? Así que en este cumpleaños podría decir que estoy empezando bien. Mejor. Pero no solamente por eso nunca voy a olvidar mis 25 años. No fue el único dolor físico que sufrí. De hecho, creo que muchos de ustedes nos enteraron. Mucha gente nos enteró porque realmente me deprimió bastante este evento de mi vida. Y fue porque me fisuré el tobillo. El tobillo izquierdo. Así es. Bueno, tobillo izquierdo. Que ya te había fracturado, ya te habías guinzado años antes. Y ahora en el torneo de roller derby del año pasado te fisuré el mismo tobillo izquierdo. De nuevo, me lo chingué. La verdad, no sé si tengo una maldición, pero es la tercera vez que le pasa algo a mi tobillo izquierdo. Solo al izquierdo. Digo, tampoco es como que quiero que me pase algo en el tobillo derecho, ¿verdad? No quiero que le pase nada a mis tobillos. Además, según el doctor me dijo que me fisuré en una parte muy difícil de hacer. O sea, que está cabrón lastimarse en la parte donde me fisuré. Pero esa es la suerte que tengo. Fue bastante duro para mí porque yo pensaba que ya había valido y no iba a volver a poder practicar este deporte que es patinar. Según el doctor dijo que no hay ningún problema, que puedo seguir patinando, pero pues ya veremos. Fue un mes que tuve que estar enyesada. Y fue un mes que realmente me ayudó como a hacer una introspección de mi vida, de qué estaba pasando, qué estaba haciendo. Y empecé a mandar muchas cosas a la chingada. Hice limpieza en mi lista de amigos de Facebook, en varias redes sociales. Fue como un bye bye de todo lo que me resultaba negativo y que realmente no veía necesario seguir teniendo. Creo que hice los cambios necesarios para ser más feliz. Para ya sentirme más liberada, más alivianada, menos estresada, más chida. No sé si me explico, es algo complicado. Después de que me quitaron el yeso, tuve el mejor mes o mes y medio de ese año. Me quitaron el yeso una semana antes de mi viaje a Pensilvania. Y ese viaje a Pensilvania lo hice porque ahí es donde vive mi mejor amiga de mi infancia y se iba a casar. Fui a la boda de mi mejor amiga. Y no saben lo feliz que me sentí y todavía me siento. Tuve muchos meses de estrés y frustración porque no podía trabajar los videos como yo quería. Porque esta laptop ya no podía más. Y ahora solo sirve para guardar archivos. Pero lo bueno es que antes de irme de México, mi papá me compró esta laptop. Y es con la que ahora estoy trabajando los videos. ¡Gracias papá! Así que a mis 25 años podríamos decir que me pasaron cosas bien feas. Pero al mismo tiempo me pasaron cosas super chidas. Entonces como que se equilibro todo. Y siento que todas estas cosas pasaron pues por algo. En fin. Ya pasaron mis 25 años. Ahora es tiempo de darle lugar a mis 26. Ya ha llegado el momento que todos estaban esperando. Mi shot tradicional cumpleañero. ¡Woo! Ah y en esta edición de 26 años me va a tocar tomar una Green Bergen. Que tiene 6.7% de volumen de alcohol. Así que va a ser un poco difícil hacer este shot. Yo supongo. Nunca he hecho un shot de estos. No más hago shots en mis cumpleaños. Realmente. Y nadie me cree. Salud. Por mis 26 años que se sienten muy neutros. Solamente espero que sean mejores y menos extremos que mis 25. Y así. ¡Uff! Ok. ¡Salud! ¡Uff! ¡Gracias! No puedo gritar. No puedo hacer ruidos. Porque pasaste a una cosa de mis años Oye, fue más fácil de lo que pensé O tal vez era porque tenía mucha sed No lo sé Siempre queda un chingo de espuma No debía haber tomado eso Creo que superé mi récord Pero este no es un cumpleaños, así que digas wow especial Así que no voy a hacer comparaciones Y este fue mi video de 26 años ¡Feliz cumpleaños también! ¿Qué fue eso? Fue el peor error todo en mi vida Se me está acabando la batería Ya está oscureciendo porque maldito invierno Pero bueno, al menos acabé con el video Espero que les haya gustado este video No olviden darle like, compartirlo Y suscribirse a mi canal ¡Feliz cumpleaños a mí! Y feliz cumpleaños a los que vayan a cumplir años en este año Eso fue todo por hoy Yo soy Paola Lovesbeer de 26 años Y nos vemos en el próximo video ¡Chao, chao! ¡Tocina! ¡Salud! ¡Clara! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.